Mira en mí, dentro de mi corazón Lo que hizo tu presencia en mi ser Si ya no soy la misma que de ayer Hoy he comprendido que eres mi rey Y que siempre has estado junto a mí Cuando nadie estuvo allí Has tocado la puerta de mi interior Yo le abro a ti, Señor Quiero entregarte este corazón Que hoy late por tu amor Tú has cambiado lo que soy, Señor Has llenado mi interior No puedo esperar nada más Ven a mi vida Oh, ven a mí Estoy aquí Que nos puedas separar Porque quiero entregarte De todo Dios El pasado se queda atrás Quiero entregarte este corazón Que hoy late por tu amor No has cambiado lo que soy, Señor Has llenado mi interior No puedo esperar nada más Ven a mi vida Ven a mi vida Oh, no El pasado se queda atrás Gracias por ver el video.